Ante el anuncio de las flores de la apertura de clases presenciales, observamos que en ese discurso en turno ha hablado de una supuesta de vacunas a niños de 3 años. En el caso único del mundo, porque en más de ninguna otra parte del discurso de ADC, en todos los años, hay vacunas para niños, menores de 5 años, mucho menos para niños de 3 años. Cuando se han fabricado las vacunas, tampoco se están aplicando estas vacunas a los años de 12 años. Quiere decir que hay un protocolo muy estricto en cuanto a la constitución y la aplicación de este tipo de vacunas para ciertas edades. Por eso es que en el mundo se ha pretendido, como el cargo, masivamente de la vacuna, para tener la vacunación de baña, que es la protección para andar sin la mascarilla, que es uno de los elementos de bioseguridad importantes que tenemos. El inicio de clases es importante para todos los profesionales, pero la vacunación es muchísimo mas importante por el hecho de que de que el elemento que tenemos está en la mano, ya que no ha dispuesto a medicamentos. Todavía están en estudio los medicamentos y están trabajando aleatoriamente y el resultado está saliendo de los dos días. Ante esas situaciones en Venezuela, en que no se han logrado las vacunas, hasta en el estado de trabajo, llegamos con el organismo COVID, 699 vacunas, hace dos días. Y de un programa de 12 millones 28 mil vacunas, se está queriendo traer ese mecanismo, porque la OPS, a la más o menos lograr un porcentaje que todavía no va a llegar ni siquiera a 50% de los vacunados en el octubre. Pero, si eso se logra lo hacen desde diciembre, sería importante. No, no, como lo he dicho, el señor Nauro, es decir, ahora al final del mes van a tener 70% de los vacunados en el octubre. Las acostumbradas vacunas que lucen y se verifica que son mentiras. Los médicos, vemos todos los días que se mueren uno, dos, tres médicos, productos de enfermedad, que prenden contra el virus.